¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí seguimos con Transfiguraciones Y bueno, en esta ocasión vamos a repetir una Transfiguración de Maya para Cazadores Así que en este caso, pues bueno, es más enfocada a Cazador Hombre Nada, ya digo que la verdad es que el resultado no ha sido malo Me gusta bastante cómo ha quedado Y como siempre, pues bueno, si tenéis alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna duda Me lo podéis dejar aquí en comentarios o en UPP por Twitter, donde veáis, ¿vale? Es decir, que bueno, voy a intentar hacerlo rápido Que ya veis que tengo la voz un poco... Tengo la garganta reventada De ahí, no sé, de la tos y tal Así que vamos a intentar ir rápido Espero que se me entienda bien, ¿vale? Si no, pues ya sabéis, cualquier duda me decís Y la semana que viene ya os prometo que no va a haber Maya No va a ser para Cazadores Intentaría hacer otra Bueno, venga, la transfiguración que vamos a hacer Como dice el título del vídeo Es el del soldado clon De la saga mítica, ¿no? Star Wars La guerra de las galaxias Y ya digo que el resultado me parece bastante bueno Bueno, empezamos de abajo a arriba, como siempre Las zapatillas que le vamos a poner Las botas van a ser las zapatillas de avizor ¿Vale? Que lo podemos conseguir, sobre todo, de los enemigos Que son de nivel 27 al 29 ¿Vale? Y que principalmente lo podemos encontrar en la Sierra Espolón ¿Bien? Entonces ahí nos iremos a por las botas De nuestro soldado clon La siguiente opción serían los pantalones Para este elegido Tengo dos opciones, ¿vale? Cada uno puede elegir un poco la que más le guste Me decís vosotros cuál es la que más os convence Tenemos por un lado las muleras impenetrables Que nos lo dan los enemigos de Anquirag ¿Vale? O de las ruinas de Anquirag Y ya veis que bueno Que la verdad que queda bastante bien Lo único que obtiene el tono este verdoso Si digo lo de siempre, ¿no? Que aquí en Quieto se ve así demasiado verdoso Que luego en movimiento, si hacen las pruebas, ¿no? Al moverlo No... No... Vamos, al moverlo me refiero Al andar, al disparar, al hacer acciones No se nota tanto La otra opción que casi que a mí me gusta más Serían las muleras enlazadas de prima lista Que las podemos conseguir de Fauce Fogo ¿Vale? En la guarida de Alanegra Ya veis que esta Pese a tener la malla esa así en la rodilla La verdad que le queda bien Porque le da el toque este que tienen los Los soldados, ¿no? Como de las juntas, ¿vale? En las articulaciones Así que la verdad que no le queda No le queda nada mal Venga, seguimos subiendo Y vamos a por el cinturón en Hort ¿Vale? Que lo podemos conseguir en la fortaleza de Ugarde O en el Nexo, ¿vale? En el Nexo En las mazmorras de ahí De Rasga Norte, ¿vale? Las dos mazmorras Y la probabilidad, pues bueno Es... No es que sea muy alta Pero la pueden dar un montón de enemigos De esas dos mazmorras Entonces, pues bueno Debería de ser relativamente fácil Que nos toque Bien Venga, nos vamos a por el siguiente objeto Que van a ser los guantes de avizor Ya teníamos antes las zapatillas Ahora tenemos los guantes de avizor Esta la podemos conseguir Sobre todo de los enemigos Que están entre el 24 y el 27 Igual que antes La zona principal en la que lo vamos a conseguir Sería la Sierra Espolón Bien Venga, como veis son unos guantes chiquititos Entonces, necesitamos Casi por primera vez Unos brazales Que van a ser los brazales Forja Negra Que los podremos conseguir De los enemigos 41-44 Más o menos En las tierras de la peste del este Sobre todo Ya veis que son Los brazales son así Eh... ¿Qué buscaba aquí? Pues eso Que le dieran un poquito Como de... Alargar el guante ¿Vale? Pero que se viera Pues eso El enganche Veis ahí el tono este así El negro, el azul No le queda nada mal O sea, la verdad que está Está chulo Así que igual, ¿no? Brazales sí que hay un montón Así de este corte Pues ya cada uno Pues puede más o menos Buscar el que más le guste Yo he elegido esto Porque ya digo Que me parece Me parece que está bastante bien Venga, vamos a seguir subiendo Y en esta ocasión Antes de poner la camisa Vamos a poner el pecho ¿Vale? Que va a ser la coraza de acero ¿Ok? Que se hace con herrería Al nivel 200 Y que el patrón De esta coraza La podemos conseguir En cualquier instructor Ok Ya veis que le queda Le queda de 10 ¿Vale? No es blanca o blanca Pero bueno Así grisácea y tal Da bastante el pego Y sobre todo Ahora al poner las camisas Y ya ir cerrando Lo que sería la transfiguración Vais a ver Como le queda Le queda bastante bien Para las camisas Pues tenemos dos opciones La camisa blanca común Que la venden los astres Directamente ¿Vale? Los astres de las ciudades Y tal Y ya veis Hace pues eso Todo el modelo blanco La verdad que Como ya digo Esta Ya si se ve más uniforme Queda bastante bien ¿Vale? Y Lo que sería el modelo en negro Para ello podemos coger La camisa marcial Tenemos la marcial roja La marcial morada La marcial amarilla La marcial verde Cualquier marcial Podemos coger Las ven de Carandona En Dalaran ¿Vale? ¿Por qué nos vale cualquiera? Porque el El Que el cambio de color Por así decirlo El marcial morado El marcial rojo El marcial amarillo El detalle Lo llevan en el centro Entonces lo tapa la pechera Sigue ahí por detrás Un poquito Por los hombros Se le ve un poco el color Entonces pues bueno Se puede coger la camisa marcial roja Ya que se le vería La tonalidad roja Ahí en el hombrillo Todas formas ya digo Que puede valer cualquiera Y le da Este color negro A las mangas Los soldados Clon Llevan Lo que sería La ropa negra Lo único que por encima Llevan las armaduras Entonces aquí ya es un poco Al gusto Si lo prefieres así más Claro no Aquí nos faltaría Pues eso Unas coderas ¿No? Nos faltaría algún detalle más Que tapara un poco el brazo ¿No? No se ve tan Tan negro En la realidad Pero bueno Les dejo las dos opciones Para que vosotros veáis Cuál es la que La que más os gusta Venga Para los hombros Nos vamos a quedar Dado que había unos hombros Que estaban perfectos Lo único que resulta Que son para chamán Así que esos No pueden ser Entonces buscaba Así los más Blancos Los más Chiquititos posibles Y tal Y que no Que no tuvieran Colores raros Y tal Así que me quedo Con los espaldares A medida Golem ¿Vale? Que lo podemos conseguir De falange Jefe de profundiciones De profundidades De roca negra Profundiciones Iba a decir ¿Vale? De profundidades De roca negra Ya veis que bueno Pese a tener los pinchos Ahí está Un poco ahí ¿No? Pero bueno Un soldado clon Pues es de estos modernos ¿No? Psicodélicos Ahí a tope Así que pues la verdad Que no le queda No le queda nada mal Y como ya digo Que al cerrar el conjunto La verdad que se ve todo bien Se ve uniforme Venga Nos vamos a ir ya Por el casco Ya que capas no tiene Ni nada de eso El casco Le vamos a poner El casco impenetrable ¿Ok? Que lo podemos conseguir De los enemigos De Anquiraj O de las ruenas De Anquiraj ¿Vale? Igual que los pantalones Que le habíamos probado Y ya veis que bueno No tiene Le faltaría ¿No? Que en lugar de llevar Abierta la rendija Fuera ahí en negro Pero bueno No se puede tener todo Ya sabéis que aquí En World of Warcraft Pues bueno El equipo es el que hay Las transfiguraciones Pues siempre intentamos Hacerlo lo más parecido A la realidad Y venga Ya nos falta nada más Que una pieza Que sería el arma Para ello Pues me he cogido el trueno Palo volátil Ya veis que la verdad Que tiene pinta No es así No es así Muy rudimentaria O sea Se ve modernilla ¿Vale? Y la verdad que Cuando la veáis disparando Y tal Queda súper chula Y le va Yo creo que le va Bastante a lo que sería Transfiguración A lo que sería El modelo que queremos Que queremos Representar ¿No? El del soldado Clon El trueno palo volátil Lo hacen Lo hacen los ingenieros Con ingeniería Con el 495 Y el patrón Se lo enseñan Los instructores Ya sabéis Este rifle aparte Se liga al equipar Por lo tanto Si sois cazador Y no tenéis ingeniería Os lo puede hacer Otro ingeniero Y ya está Y directamente Se lo compráis O lo que vosotros veáis Y luego pues sí Obviamente como siempre Hay otras armas Que pudieran Que puede que le vayan Que le vayan bien Que le vayan Ya para los gustos ¿No? Yo creo que esta De todas las que he visto Esta es la que La que mejor le queda Y es así como más fiel ¿No? Y bueno Un poquito más Esto sería La transfiguración ¿Vale? Al soldado Clon Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Como ya he dicho antes Si tenéis alguna sugerencia Cualquier cosita Dejadme en los comentarios Y nada Que aparte Suscribiros aquí al canal Para estar al tanto de todo Como siempre os digo Pasaros por WowPepe Que vais a encontrar Un montón más De transfiguraciones Y luego guías ¿No? De cómo conseguir monturas Mascotas Logros Las bandas Las mazmorras Un poquito de todo Venga Pues lo dicho Un saludo A cuidarse Y nos vemos en la próxima Chao chao Hasta luego So